El jefe operativo de la Policía Municipal, Juan José González Orozco, señaló que ellos no pueden hacer detenciones de presuntos delincuentes. Por eso casi no hay delincuentes detenidos. Ellos solo previenen y hacen recorridos de vigilancia por las colonias. Aunque sean los primeros respondientes, su función no es de hacer investigaciones. Pide a la ciudadanía que denuncie para que la Policía Ministerial detenga a los delincuentes. Ahorita llegamos, nosotros estamos buscando reforzar esta parte de coordinación de trabajos en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para mantener la presencia, mantener la seguridad, garantizar la seguridad a la ciudadanía. Son personal, pero se continúa con personal que está aquí en la isla. Entonces con ellos vamos a continuar trabajando y todos los días se llevan a cabo reuniones y se llevan a cabo de manera constante también para revisar qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando, qué podemos hacer para mejorar nuestras actuaciones y en base a eso dar una mejor respuesta. ¿El apoyo de la Guardia Nacional de estos elementos de la Marina está funcionando, señor? Porque veo que no están paseando y no hay resultados positivos como detenciones o como... Bueno, en el caso de las detenciones, ahorita la detención, una detención como tal, lleva un cierto proceso, todo tiene que llevar a una denuncia, y ahí es donde entra la cultura de la denuncia de la ciudadanía. Hablando de eso. Nosotros no podemos parar a una persona así nada más y detenerla así porque queremos. Lo que podemos es hacer recorridos en las calles, en las colonias de mayor incidencia. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.